¡Suscríbete al canal! La futura abogada de su presidente. Minerva Mirabal fue su mejor amiga de la infancia. ¿Sigues con la idea de estudiar Derecho? Sí, ahora más que nunca. Quiero ver más mujeres militando en partidos políticos. Y tú sigues con la idea de bailar. Que el público no pueda aplaudirte es de las cosas más injustas que he visto en mi vida. Júrame que no te vas a meter con esa gente, por favor. Para ser una gran bailarina tú no tienes que perder tu dignidad. Para ser mujer bailarina y triunfar en este país tienes que pasar por esto y por mucho más. Estamos en un mundo hipócrita gobernado por unos hijos de puta. No vamos a hacer nada. Don Enrique Mirabal. No tienen ninguna razón para tener a mi papá detenido. Ustedes son mis guerreras. Minerva Mirabal Reyes. ¿Tú la conoces? Este país, señores, y su pueblo no aguanta más. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. ¡La libertad! Si de verdad, como ustedes dicen, defienden los derechos humanos y la democracia, creemos que ha llegado el momento de que presionen para que intervengan en defensa del pueblo dominicano. Es que ese tipo se cree que es Dios. Y si me atrevo a gritar al oído del dictador es porque ya no tengo miedo. Ni siquiera a la muerte. Las mariposas van a pasar a ser el emblema de todas las mujeres del mundo.